bueno amigos empezamos bajando un jigs de 2 onzas, este le jaló un buen pargo a mi compa manuel, no pude grabar por estar en la lela pero vamos a calarle nosotros si tenemos suerte primero chavalo, mira un toro, el primero del día chavalos aquí los plebes dicen que los peleo un chingo, pero es que se debe de agarrar cura y disfrutarlo ahí están ahorita, es el segundo chavalo a jugar a como está cabeceando es un torito pero ya nos estamos divirtiendo hay que tener mucho cuidado porque hay un chingo de guamalas me estoy en la lengua estoy soltado, vamos a liberarlo con dos pequeños garranazos hay chavalos, llegamos un poco temprano y ya más temprano no estuvieron jalando nada así que estamos tirados ya después de las 7 de la mañana y este tipo de toritos de este tamaño estamos sacando con un pequeño jigs, así que vamos a liberarlo este es el que estamos utilizando del modelo espejito del sensei Ramses Dures es el break porque estuvo un poco muerta la pesca y aquí hay compa Carlos, aparte de ser capitán es chef compa Manuel le gusta batir los huevos le gusta batir los huevos al gato mi gente bienvenidos a un nuevo video este es el segundo día, lamentablemente el primer día ya no les pude grabar el intro ya que por cuestiones de fuerza mayor ya no pudimos seguir pescando esta vez vengo con el compa Chechín, uno de los mejores tuberos de aquí de Mazatlán nada menos que el tubero de los estrapalarios viejo unas palabras ahí hermano con su primo este vato se chutó un curvinón como de casi 10 kilos ahí les voy a dejar el video, salen en mi compa Manuel Mendoza ahí les voy a dejar el link abajo entonces, pues es el segundo día ya venimos a calarle, ahorita ya vimos que estaban tragando unos toritos pensamos que eran gallos y la empezamos a tirar así que... quédense en este video, muchísimas gracias y hoy, que es? no sé, no sé tira, sacando machines no, no, pues calarle wey que bonitos intro son, estos son los que valen va para arriba, va para arriba ahhh, una cierre no? o parece Chiro? subelo de una, subelo de una, subelo de una ajaj Chiro, ponlo allá wey que buen Chiro estos son intros una palabra ánimos bueno amigos, quédense en este video disculpen que sea muy largo el intro pero ya ven, así son las cosas chavales, pudimos tragar unos toros y gallos de este lado vamos a arriesgarle unos tiritos nomás para ver si están tragando de este lado vamos a tirar de esta zona mira, ahí están las lisas, ya las viste? ya viste las lisas? oiga no, no no el primero chavales lo primero jajajaj ajajaj ay perdón disculpen las palabras raja jajaja eh wey pero, para abajo wey el me va para allá wey sacalo a volada wey porque ahí va chavales jaló para abajo bien raro están grandes estos toros wey porque serán que no se enreden wey ya estuviera jalándolo wey me está llevando pelas wey quieres pelarlo tu wey que no se agarre con la paga wey cuantas libras traes tu de linea wey treinta es que está muy larga tu vara wey si no la quebras chavalos pues ahorita vimos teníamos rato viendo que estaban tragando los toros o gallos lo que sean wey y wey están enredados wey ahí está ya se desenredó segundéalo wey segundéalo de la cola agárralo de la cola ahí está chulada wey mira wey mira chavalos con un stick bait del compa Josué el de los berracos de allá de de Vallarta ya un torito de buen tamaño te le vamos a enseñar la foto chavalos vamos a liberar el torito ahí se fue chavalos estamos tirando con unos stick baits del señor Josué los famosos berracos con anzuelos beca acá su triple adelante y su single atrás chavalos y y y y y y y y